Buenos días amigos del Facebook y del YouTube, las últimas pales de vinil se acabó, todo lo que sea gratis se acaba de volar, los cuatro, son los últimos rollos así que venganse porque se acabaron en un solo día, los esperamos, 840 H Street Los Baños California, mi teléfono 408-254-3784, así que arregló los, arregló los, las últimas pales aquí, ok, ok